en esta zona, imagínense 15 mil, más de 15 mil personas en la cima recordarán a Pedro de Alvarado, pues él estuvo comandando la eliminación, la aniquilación de los cashcanes y fue acá en esta zona del Mixtón donde encontró la muerte, este despiadado Alvarado que realizó matanzas en el Templo Mayor también despiadado en serio, no pudo soportar este asedio y pues él se desbarrancó con su caballo, el caballo le cayó encima y ahí encontró, encontró su muerte en fin, continuamos, esta es una breve descripción de lo que vamos a comentar recordar que el día de mañana pues vamos a ver las zonas arqueológicas los sitios sagrados de esa cultura chichimeca esto va a corresponder a nuestra tercera emisión el cuarto día pues va a corresponder a este proceso de resistencia que nos dio como ejemplo Francisco Tenamastli y el viernes pues vamos a ver, dedicarlos exclusivamente a comentar las obras maestras del arte chichimeca entonces teniendo esta referencia de cómo se dio la resistencia tanto en Tahuantinsuyo en el siglo XVIII con la resistencia que dio Tupac Amaru la resistencia que en el siglo XVI lideró Cuauhtémoc hasta terminar también aniquilado durante el siglo XVI vimos cómo se desarrolló también esta guerra del Mishton liderada por Francisco Tenamastli y esta guerra del Mishton estaba dentro de este círculo de resistencia del movimiento Intlatol donde también tuvimos oportunidad que ya entrado el siglo XIX estos descendientes de los sacerdotes del Chilambalam a Cecilio Chi y otros representantes que también se hacían llamar Canec como este Jacinto Canec dieron esa resistencia tanto en el Mayab hasta esos territorios en la tonínsula de Yucatán como hasta estas zonas del centro oriente de México en esta denominada perla de occidente y en esos territorios de Zacatecas y Aguascalientes también se dio también estas resistencias se dieron en el centro de México en el altiplano también en la costa del Golfo de México en el Istmo de Tehuantepec fue un movimiento de resistencia constante el que se desarrolló y se tendría que estar en los libros de historia tristemente no es así pero pues vamos a tener oportunidad a menos tener en presencia a estos representantes como este caso no hay imágenes no se sabe que haya sido de estas personas mucho se perdió pero lo vamos a renombrar en esta emisión podemos leer la Juana de Arco Nativa ¿de qué trata? estos son documentos del investigador antropólogo francés Rasoade Bourbois y nos dice en este extracto tal vez la circunstancia más llamativa es la registrada en la historia de la insurrección de los centrales de Chiapas en 1703 en siglo XVIII los dirigía una muchacha indígena Juana de Arco Nativa inflamada por el entusiasmo de liberar a sus dirigidos de los odiados opresores extranjeros y de destruir todo vestigio de su presencia tenía escasos 20 años y los españerdos la conocían como María Candelaria era la líder de lo que la mayoría de los historiadores llaman una secta religiosa pero que Ordoñez y Aguilar el mismo nativo de Chiapas reconoce como la poderosa asociación secreta del nahualismo determinada a extirpar la raza blanca él estima que solo en Chiapas tenía 70.000 nativos bajo sus órdenes indudablemente una exageración eso es lo que citan y afirma que la conspiración se extendía lejos entre las tribus vecinas a quienes se les había ordenado esperar el resultado del esfuerzo dado en Chiapas con esto la autoridad era absoluta y ella no tenía compasión a requerir la obediencia los desobedientes eran desollados vivos o quemados a fuego lento ella y todos sus seguidores obtenían particular placer en manifestar su odio y desprecio por la religión de sus opresores desfilaban por las naves de las iglesias imitando con bufonería las ceremonias de la misa que ella misma dirigía y apedraban hasta la muerte a los curas que capturaban bueno esto esto porque creen que no se no se da a conocer pues bueno se aprecia ¿no? como esto tiene un tinte político religioso el cual pues no no es tolerado por nuestras autoridades por nuestros gobiernos pero imagínense para como hizo Francisco Tenamastle él exigía respeto él él no había atacado por gusto él se estaba defendiendo de los abusos esto mismo sucedió con este caso de María Candelaria ¿no? así así se llamaba Juana de Arco así llamada ¿cuál cuál sería su nombre originario? y ahí se les hace mucho ¿no? que fueran setenta mil en la Tenamastle dirigió a más de quince mil guerreros en ese último trecho ¿no? que tuvo allá en el cerro del misto entonces apreciamos en este texto cómo ella comandaba y por qué por qué buscaban extinguir a los a los españoles por qué buscaban extinguir con esos abusos por qué ese odio por qué ese desprecio no fue no fue nada más por inspiración divina porque no fue porque esta gente se encargó esta gente a quien me refiero a los curas católicos ya a las representantes del gobierno y del ejército de la corona española se encargó de orquestar y de concretar un genocidio entonces imagínense si a ustedes le matan a su a su familia o te dejan solo matan a tus papás tus hijos tu esposo tu esposa tus hijos cómo no vas a reaccionar así entonces es importante y esto es momento de que salga de las bibliotecas que de que salga de esos libros que están pudiendo tienen que salir porque ha habido tanto abuso y todavía se sigue dando como circunstancias en nuestro contexto 2012 que en Nueva Jerusalén al occidente de México no se les permite ir a la escuela por en fin hasta ese lado llegan las transgresiones de las de las religiones no en fin y esto lo hacemos como un antecedente obvio esta fue una situación extrema pero si es importante que que se dé un conocimiento más más amplio también aquí se puede leer la continuación dice por supuesto su intento en contra del poder de España no tenía esperanzas falló luego de una amarga y prolongada conquista caracterizada por la mayor inhumanidad por ambas partes pero cuando sus seguidores fueron dispersados y asesinados cuando los blancos victoriosos tenían nuevamente en sus manos todo el poder y los recursos del país ni la búsqueda más exhaustiva ni la tentación de ninguna recompensa les permitió capturar a María Candelari la heroína del sangriento dama con unos pocos fieles seguidores se escapó a la selva y nunca más volvió a irse de ella María Candelari con un hombre real Bancro que no nos da que es el que hizo esta transmisión la tentiva cabeza de la rebelión quien ordenaba los abides del motín de lo que principalmente trataban las leyes fundamentales de su secta era de que no quedase rastro alguno de que los europeos habían pisado este sol su relato es un trabajo no publicado historia del cielo y de la tierra escrita en Guatemala desde 1780 juaros hablando de sus ritos dice apostando de la fe profanando los vasos sagrados y ofreciendo sacrilegios curtos a una indiesuela historia de ciudad de Guatemala tomó una página 17 esto nos da más información pero si hubiera sido interesante conocer ese nombre y ver qué pasó con esta María Candelaria más desafortunados fueron sus amigas y tenientes las sacerdotitas de Gustiupan y también de Yajalón quienes valientemente secundaron a María en su patriótica gesta capturadas por los españoles se encontraron el destino que fácilmente podemos imaginar aunque el historiador piedosamente cubrió con un velo esos detalles esta es de Bancroft una dice que fue colgada a la que García Pérez se llama una india bruja memoria de historia de Guatemala bueno este esta información es interesante en conocer en expandir más allá nuestra mente aquí nos dice también modernas reinas de Nahualizo habla aquí de una joven profetiza de similares características a esta María a esta María Candelari Esquier menciona que durante sus viajes por esta Centroamérica había una mujer suquia como le decían los indios de la costa a cierta mujer o dama que vivía solo en medio de las ruinas de un viejo templo maya una bruja de 20 años amada y temida con la muerte y la vida en sus manos tal vez su relato resulta un tanto fantástico y lo es por cierto pero está basado en las inconmovibles creencias y antiguas tradiciones de los nativos de estos climas y sobre costumbres bien conocidas a quienes ahí residen el distinguido americanista Abate Brasual de Burbuá quien sirvió para esta referencia durante sus largos viajes por México y Centroamérica tuvo ocasión más de una vez de entrar en contacto con las características de la antigua fe de los Nahualistas aún viva en sus descendientes entre los zapotecas del Istmo de Tehuantepec nos comenta que él vio una de las reinas de esta fraternidad mística y la describe con una calidez que prueba que no había perdido su ojo para la belleza muy guay citaba vestía una pieza de tela color verde claro enrollada alrededor de las caderas que caía hasta encima del tobillo una chaqueta de mangas cortas de gaza de seda roja bordada con oro cubría la parte superior de su cuerpo velando su pecho sobre el cual lucía una cadena de pesadas piezas de oro engarzadas por un cordero de esta manera pues imagínense todo ese entorno ese contexto de cierto punto parece algo mágico pero era era una realidad que hasta bien entrado este siglo se podían encontrar este tipo de de resquicios y este tipo de personajes su rica cabellera negra se debía en la frente cayendo en dos espléndidas trenzas sujetas con cintas azules llevaba un pañuelo de muselina blanco alrededor de su cabeza a la manera de la de las calánticas del antiguo egipto nunca en mi vida había visto yo una figura más atractiva de una isis o una cleopatra de lo que citó a continuación sigue había algo extraño en su expresión sus ojos eran los más negros brillantes del mundo pero había momentos en que repentinamente vacilaba se apoyaba contra la pared y sus ojos quedaban fijos y muertos como los de un cadáver luego una de un